Una de las grandes tradiciones que muchos daban por desaparecida a raíz de los avances de la tecnología, renació y está más viva que nunca. Se trata de los discos de vinilo, los famosos LP, y por supuesto los infaltables compañeros, los tocadiscos de aguja. Catalina Gómez habló de estas nostalgias con vendedores y coleccionistas. El tocadiscos, el vinilo y la aguja de zafiro de microsurco parecen decirnos hoy que todo tiempo pasado fue mejor. Esto es una belleza, esto es algo muy bueno, pero el disco suena natural porque es el sonido natural y el sonido original de la época. No se hizo, no está remasterizado, no está arreglado, no está esto como está hoy en día. Buscar entre estas cajas es esculcar el pasado, es revolcar la nostalgia que despierta la música. Y esto es del 70, 68, no es de ahora. Es una música muy avanzada en la época. Esto hausen, hacía música en el 55. El LP se popularizó en los años 50. Durante décadas fue la principal manera de publicar música en el mundo entero. Hoy el long play es para muchos un baúl de recuerdos. Estamos hablando de reliquias. Sí, son cosas que la gente busca por amor, porque le gustó, porque lo tuvo alguna vez, o el papá le gustó, se lo van a regalar al papá o algo, entonces quieren tener un disco de muestra aunque sea. Ray Charles, Frank Sinatra, Chopin, Deep Purple, se mantienen vigentes en estos almacenes del corazón de Bogotá. Las calles exhiben cientos de títulos, desde 2 mil pesos hasta discos de colección que superan los 200 mil. Está resurgiendo, porque en 2005 para acá volvió a como que la gente, yo creo que la nostalgia o algo de la belleza del LP, y todo eso, entonces la gente como que le nació otra vez la curiosidad por volver a sacar LP. Estas tiendas recogen todos los géneros. ¿Esto es qué? Esto es 14 cañonazos de los volumen, volumen, volumen 20. Un clásico de 1980 que todavía buscan los amantes de la música. ¿Qué tanto recorre usted estos sitios para buscar estos LP? Semanalmente, a diario casi, pues no, pero en la semana sí, algunas tres o cuatro veces, buscando música. ¿Cuál es la joya de la corona para usted en estos LP? Tengo lo que salió en su momento de los speakers, flippes, ampers, yetis, todo lo que fue la generación de, o la década de los años 60 y 70 del rock nacional. Pero no solo son clásicos, con el ánimo de revivir los mejores momentos de épocas pasadas, el tocadisco se volvió un indispensable, usados o de las nuevas generaciones. Últimamente se están vendiendo mucho, la gente está buscando otra vez volver a reproducir sus acetatos, hay gente que tiene mil acetatos y le gusta la buena música. Los grupos colombianos, por ejemplo, están haciendo eso. Por ejemplo, Frente Cumbiero, Bombasterio, todos han sacado un LP y son los primeros que se venden porque se vuelven ya de colección. Jorge Luis Borges hablaba de compartir el ahora, como se comparte la música. Hoy, con la resurrección del LP y del tocadiscos, la nostalgia se cura con recuerdos.